Sí, de verdad, muchísimas gracias, eh Ojo Ay, tío Vale, fuera Metamos a por lo básico, de hecho aquí podríamos tirar Voy a tirar una ulti, mira que ulti Para el suelo Para el suelo Vamos a robar un poquito de esto, que rico, ¿no? Hola, ¿cómo están? Soy ProFight, sus gui en un nuevo Vídeo para el canal, sus gui de vuelta Con Pokémon United y en el vídeo de hoy Vamos a jugar con nuestra Queridísima Gardevoir Por supuesto que sí, porque para los que no lo sepan Que sobre todo la gente del directo Me he estado viciando mucho a jugar al Pokémon Gardevoir Y he de decir que En base a unos consejos que me ha dado un viewer Llamado el gran viejo sabroso Un grande, la verdad, de grandes olitos de acá Pues he mejorado considerablemente Ya que de por sí me dijo De que para mejorar como tal mi nivel de jugador Pues me centraré a jugar Pokémon con skill Y entre ellos estaba Gardevoir Yo tenía miedo, no había jugado nunca en mi vida a Gardevoir Pero bueno, en base a ir jugando y recibiendo los consejos que me ha dado Pues he mejorado bastante Por lo menos, evidentemente No soy el mejor jugador de Gardevoir Tengo mis errores Pero más o menos pues voy un poquito subiendo Y eso que lo he conseguido puede ser los pocos días Digamos, ¿sabes? De jugarlo, estar ahí probando train Probando cositas Y practicando y practicando Y demás ¿De qué pasa eso? Hoy vengo a compartiros pues los consejitos Que me ha dado mi gran viejo sabroso Evidentísimamente Recordando pues que los ha dicho él No los he dicho yo Yo no sabía nada de Gardevoir Hasta que pues él me ayudó un poco Así que bueno Voy a comentaros unos cuantos consejitos Unas cosas de cómo jugarlo y todo Así que no me voy a enrollar más Y vamos a empezar Lo primero de todo Gardevoir viene muy bien jugarla Para el tema de las skills en general Porque Gardevoir viene muy bien Para practicar el posicionamiento No preocupéis que más adelante Haré un vídeo más especializado en esto Supongo que me refiero de De qué Pokémon conviene usar Para mejorar tus habilidades Ya que hay distintas cosas Que conviene especializar mucho en Pokémon X Ya sea por ejemplo El posicionamiento Es decir, donde te pones en las peleas El tema de la velocidad mecánica De tus dedos Me refiero a la velocidad En que tú das los dedos Y demás Un poquito la velocidad de movimiento Y esas cosas ¿Vale? Es como lo normal Entonces pues Eso viene bien practicarlo Con Pokémon específicos Y lo haré en un vídeo Como más detallado Acerca de cada uno Si queréis ese vídeo Lo antes posible Ya sabéis lo que tenéis que hacer Pero bueno En el caso de Gardevoir No viene muy bien Para practicar el posicionamiento ¿Por qué? Porque Gardevoir Lo que le pasa a nuestra pobrecita Es que la pobre va en muletas O sea, es decir Como ya habéis visto Sobre todo los que habéis jugado Gardevoir Gardevoir no tiene ningún tipo de dash O ninguna forma en sí De escaparse del oponente Más allá del stun de Fuerza Lunar Y de Zul Por tanto es súper vital Intentar pues ponerse En una posición medianamente buena Para pues El simple hecho De que no te puedan cazar Con facilidad Pokémon Rollo Asesinos Tipo Absolition Y demás Y bueno En base a esto Pues primero de todo Lo más importante Que es la posición Recordemos siempre desde atrás Y aquí es donde entremos Ya un poquito más A la total Lo vamos a llevar principalmente Con Premunición y Fuerza Lunar ¿Se puede llevar con Psicocarga Y lo otro? Sí Pero Psicocarga Dependiente de más Dependiendo del matcha Es decir La build va a ser la misma Solo primero Así que no os preocupéis La cosa De llevarlo con Psicocarga Y con Psíquico Es que lo vais a llevar principalmente Si el equipo es muy tanque Es decir Si hay muchos equilibrados Muchos defensivos Y demás Si no Mayoritariamente Llevaremos el combo principal Premunición Con Fuerza Lunar Ya que Es el mejor combo como tal Porque vamos a tener Un gran daño en área Digamos Por el tema de la Premunición Y aparte con la Fuerza Lunar Vamos a poder Stunear Para poder meter la Premunición Recuerda que la Premunición Se le baja el cooldown Cuando nosotros acertamos A un Pokémon rival Ya que como estáis viendo ahí Pasa de De 7 segundos A 2 segundos Y esto principalmente Lo vamos a aprovechar Para pokear Lo primero de todo Tienes que tratar Pokear con la Premunición Sé que esto suena raro Al principio A mí me parecía muy raro Pero principalmente Tienes que intentar Pues estar Como ahí Pokeando con la Premunición En plan Premunición Lanzar una Premunición Una vez Preparados para lanzar otra Preparados para lanzar otra Y otra y otra Estar pokeando desde la distancia ¿Por qué? Porque Premunición Principalmente se no recarga Y Fuerza Lunar Tiene un cooldown Bastante extenso O sea Tiene 6 segundazos De cooldown Así que Intentar Mantener la Fuerza Lunar Hasta que ya sea Completamente vital Por ejemplo Si en el caso de un asesino No os lo tiréis Desde lejos Desde el máximo rango ¿Por qué? Porque por ejemplo Si es un Absol O si es un Leaf Probablemente lo esquive con un Dash Y no tendréis nada Para estumearlo Y probablemente os saca Y acabéis básicamente muertos Así que Intentad simplemente mantenerlo Esperad a que se acerque Ahí ya Hacéis esto Tiráis la Premunición Y lo vais pokeando Poca a poca Y en base Le tiráis por ejemplo La ulti para escapar O podéis tirar Ejebuto Aunque aquí lo llevo con potión Pues porque soy un payasónico También intentar aprovechar Factores de los aliados Por ejemplo Si tenéis Un Pikachu Con placaje eléctrico O en mi caso Un Umbreon Con mal de ojo Pues no gastéis La Fuerza Lunar En el Pokémon Que esté en el propio mal de ojo ¿Por qué? Porque como tal No va a poder esquivarlo Porque está completamente estuneado O está Encerrado En el mal de ojo De Umbreon O esa clase ¿Vale? Esa clase de cosas O sea intentar Siempre ahorraros La Fuerza Lunar Para en casos de Pues yo que sé En el caso de que Tengáis que tirarlo Para estunear O que estéis seguros De que le vais a dar Principalmente La Fuerza Lunar En sí Lo más importante De Agarder Ya que es Como tal Su único CC Luego está el de la ulti Pero es verdad Que la ulti Pues como estáis viendo Tarda mucho en entrar Y es verdad Que sobre todo Los asesinos Pues lo pueden esquivar De muchas formas Lo pueden esquivar Con Lundar Lo pueden esquivar Con Absol con su ulti Difion con su ulti Millones de formas Pero bueno En cuanto a la ulti Poquito más en sí que decir Simplemente pues Intentar Tirarla Donde haya muchos enemigos O intentar tirarla En el caso de que veáis Por ejemplo al carry del equipo Que lo podáis stunear Ya que metéis Un stun bastante tocho Como de 1, 2 o 3 segundos Así que Estos son más o menos Los consejitos de Gardevoir Al principio es difícil de jugar Pero conforme vayáis Jugándola Ya os va a ir saliendo Mejor las cosas Y bueno Y recordad Siempre hay que llevar la jungla Porque Gardevoir Se beneficia mucho De sacarle nivel al oponente Ya que si no No pega un carajo Así que Una vez dicho esto Vamos a empezar directamente Con la build Que la build Aunque no hace falta Que la aplique mucho Simplemente Lo llevamos con la cuchara peculiar Ya que con la cuchara peculiar Vamos a bajar la defensa De la oponente Aparte nos da un pelín de sustain Que nos va a venir genial Para poder aguantar Por ejemplo Que nos asalte un Absol Y a lo mejor Poder salir con un pixel de vida Y También lo vamos a llevar Con doble gafa Tanto las gafas especiales Como las de elección Principalmente para aumentar Nuestro ataque especial Mucho Más Todavía Ahora os voy a enseñar Una partida Que es la partida Una partida que sí está bastante bien Ya que vais a ver un poquito Que bueno Al principio no es que sea No es que lo haga lo mejor del mundo La verdad Pero bueno Conforme va pasando la partida Ya vais a ver Que os iba a hacer Muy buenas jugadas Aunque si es verdad Que comete un error al final Que a ver si sabéis Cuál es Que bueno Es bastante evidente Pero como dije antes Haré un vídeo ya más personalizado Para el tema de esta clase de Pokémon Pokémon en sí Que os venga bien jugar Por el tema de que Os van a enseñar cosas Por ejemplo Gareward te enseña Posicionarte bien Porque si no Básicamente te van a destruir Te van a destruir Toda clase de Pokémon Los ofensivos Los defensivos Como Treven El logro Que te pillan con la ulti Y esas cosas Así que pues Ya haré un vídeo más Más O sea Más específico De los Pokémon De cada clase Y nada Si queréis que ese vídeo Llegue lo antes posible Ya sabéis Lo que tenéis que hacer Gente Y dadle un like A este vídeo Si no estás suscrito O suscrita Puedes suscribirte Sin ningún tipo de problema Yo no te obligo Absolutamente a nada Y nada Os voy a dejar con la partida Que espero que la disfrutéis Y que sobre todo Pues que bueno Espero que hayáis aprendido Un poquito acerca de la Garden Yo llevo un poco tiempo Jugando Garden Pero es verdad Que considero Por lo menos Que he mejorado bastante Y todo gracias A mi gran viejo sabroso Así que nada gente No me relojé más Y os dejo con la partida Vale Premonición Bajo puedo intentar hacer algo ¿Cómo les pilláis tú? ¡Oh! Nah, ¿cómo les pilláis? Nah, volando ¿Cómo les pilláis tú? Vale, es verdad Que esos altarias Los he robado Porque le he dado sin creer No quería robarlos En verdad Eso Lo siento chavales Lo siento Estos chicos ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sindris Espérate Esto puede ser así Lo voy a posicionar mejor Acabar Nah Vámonos Vámonos Ya está ¿Pero qué hacéis? Iros 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 Vale, bien Vale, bien Vamos a hacernos esto Vale, ¿estáis haciendo esto vosotros? Hazadlo Adelante Yo no voy Está bien, está bien Rascamos kills No sé, tío De verdad Dejar de flipear Iros ya Para atrás Por favor Quiero farmear Vale Para adelante Estuvimos farmeando Adelante Se lo ha tirado un Pokémon salvaje ¿Por qué? ¿Por qué patata? Está ahí Vale Vale, pero tenéis todo esto Ahora sí No No, no, no Vale, me hice caquita La verdad Vale, gracias Vale, vale Vámonos Vale Sí Muchísimas gracias Ojo Ay, tío Vale, fuera Vamos a por lo básico De hecho aquí podríamos tirar Voy a tirar una ulti Mira que ulti Para el suelo Para el suelo Vamos a robar un poquito De esto Qué rico, ¿no? Bien Perdona Ahí he tenido que tirar Fuerza de la nar Porque no tenía el otro No lo mato de una Ahí, ahora Recuerdo que viene Recuerdo que viene Está por aquí Uy Casi cuela Vale, no No hace falta que tire Unite Oh Que bueno eres tú Vale, cuidado Que estoy muy cerca Ah, no le vi He hecho aquí Yo creo que voy a tirar ulti Bumba Vale, bien Mantenemos distancia Venga, vamos a hacer esto Vale, bien ¿Qué dices? Dices, bueno, bye Bye, Moon Muchas gracias por pasarte A saludar, de verdad Muchísimas gracias ¿Qué es? ¿Qué es por aquí? Porfa Que me viene un poquito De ayuda Oh no, van a ir a por mí No, no le vi al otro Oh, que se lo mato Es que no sé Por qué se han ido Tío, tan lejos Tío, el Pari, Pari El Santiago, tío Ah, la gente Ha sido culpa mía Por hacerme esto solo, eh Pero es que no sé Mira que lo he dicho He dicho Veníos para acá Y nos hacemos el objetivo Pero se han ido No sé Qué bueno que soy Dios O sea Qué buen Qué buena premonición Le había dado, eh Vale, ahí Vale, ahí Tío, no se muere Bro ¿Cuántas premoniciones aguanta tú? Madre mía Le he metido como tres Bueno, por el confi, en verdad Bien ahí Bien ahí Es para que te vayas Y si yo digo que te agrupes Es para que te agrupes Viniendo así No para que te vayas a suicidar Digo yo Sí, ya que estamos con esas Ya que estamos con esas ¿Eh? No No Atrás Están ahí los dos juntos Ay, me sé que iba a pillar al otro Que se lo pilló Vale Ay, le había dado, tío Me lo ha movido Vale Vale, bien ahí ¡Oh! Cuau, qué combo le he metido No ¡Ah! No veo Estoy ciego Esta es Jugada de Mildicu ¿Eh? Porque no reaparece ¿What? Si reaparece el Chandler Tú No Y aquí van a puntuar ¡Corre! Llegas No llegas Yo digo He jugado a Mildicu Porque no están Y es como ¿Por qué? Pero what ¿Dónde ha salido? ¿Dónde ha salido ese Chandler, tío? ¿Quién se esperaba Que ese Chandler estaba ahí? Yo digo Están los tres muertos Los otros dos van a estar por ahí Yo digo Es el momento Error El Chandler tenía poca vida ¡Ah! ¡No! Venga ya, tío Por 20 puntos Tú Vaya por Dios ¡Uh! 92 que daño ¡Ah! Tío Por ese error de nada, tío O sea Que ese Yo pensé que el Chandler Estaría por ahí dando vueltas No pensé que estaría aquí Ahí en la base Y digo Están los tres muertos Y el otro estará por ahí Escondido Entonces Entonces aprovecho Me puntúo 500 y 100 Y me voy ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué error más malo! ¡Ah! ¡Ah!